Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo a la vez que les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo académico. Mi nombre es Darío Díaz Toledo y soy el profesor autor de la asignatura de instrumentos jurídicos que se dicta para la titulación de Administración en Gestión Pública. Dentro de lo que es la asignatura, ustedes contarán con unos textos básicos que se denominan Leyes Especiales Tomo 1 y 2 que recogen una serie de leyes que se utilizan dentro de la Administración Pública o que utiliza nuestro Estado para poder cumplir con sus diferentes finalidades. Asimismo, ustedes cuentan con una guía didáctica en donde se han desarrollado los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. El término instrumentos jurídicos es muy genérico y es muy amplio y abarca no solamente actuaciones públicas, sino también actuaciones de tipo privado de los particulares. En este sentido, nosotros hemos tenido que realizar una selección y quedarnos únicamente con aquellos instrumentos que nos pueden servir para desarrollar nuestras tareas y nuestras actuaciones dentro de lo que es el sector público. Es así que nosotros para el primer bimestre contamos con los siguientes contenidos. Primeramente, en la unidad 1, nos vamos a centrar en lo que son las actuaciones administrativas como tal. Las actuaciones administrativas son muy comunes dentro del quehacer diario de la Administración Pública Ecuatoriana. De ahí que gocen de una relevancia e importancia enorme dentro de nuestros estudios. Estas actuaciones administrativas son los actos administrativos, los hechos administrativos, los actos de simple administración, los actos normativos y los contratos administrativos. Para este primer bimestre, nosotros vamos a arrancar en primer lugar con lo que es el acto administrativo, tratando de hacer primero un desarrollo teórico y luego pasar a lo que es los ejemplos más comunes del mismo dentro de nuestro medio. Es así que vamos a revisar sus generalidades, vamos a realizar una aproximación teórica porque es necesario entender bien la definición de acto administrativo y los elementos que componen esta definición, valga la redundancia. Porque nuestra legislación ha recogido el desarrollo doctrinario de las corrientes españolas y argentinas de la materia y es por ello que primero tenemos que realizar esta aproximación, entender bien el significado de acto administrativo para luego sí comprender la legislación en la cual se encuentran desarrollados. Una vez que nosotros entendamos la figura del acto administrativos, vamos a analizar los elementos que componen al mismo, es así que aquí vamos a encontrarnos con elementos objetivos, subjetivos, formales, accidentales y por otra parte también conoceremos los efectos jurídicos que provoca el acto administrativo como tal. Y yendo a una parte práctica de la materia como tal, vamos a desarrollar los ejemplos más comunes de actos administrativos que tienen lugar en nuestro medio. Es así que allí haremos una revisión breve de tipo teórico y luego vamos a exponer ya ejemplos de estos, de estos diferentes actos administrativos. Es así que haremos resoluciones, acuerdos, oficios, decretos, en fin, etc. Esto con el ánimo de familiarizarnos y de comprender en qué consisten cada uno de ellos. Aquí vemos un ejercicio integral de la teoría y la práctica a fin de que ustedes cuando vayan a desarrollarse en su campo de acción estén familiarizados con los mismos y no les tome por sorpresa el hecho de que desconozcan o no sepan en qué consiste o de qué tipo de acto administrativo es lo que ustedes tienen en sus manos o a su conocimiento en el ejercicio de la profesión. En la segunda unidad, en cambio, nos enfocaremos a lo que es el hecho administrativo. Siguiendo la misma metodología que en la unidad anterior, desarrollaremos lo que es la aproximación teórica de su definición. La ley que contiene el hecho administrativo también realiza una breve clasificación que nosotros también la vamos a desarrollar. Veremos algunas pautas para poder redactar de la mejor manera un hecho administrativo. Y finalmente iremos ya a la parte práctica en donde expondremos algunos ejemplos más comunes de lo que es el hecho administrativo en nuestro medio. Aquí también tendremos que hacer una diferenciación entre lo que es el acto administrativo y el hecho administrativo. Ya que en la práctica estas dos figuras se suelen confundir mucho y esa confusión puede generar efectos que sean desastrosos para ustedes. Es así que tenemos que tener bien claro en qué consiste cada una de estas figuras o de estas actuaciones administrativas. Para lo cual hemos preparado también un video en donde señalamos las diferencias de cada una de ellas. En la unidad tres, y con esta unidad culminamos el primer bimestre, perdón, tenemos lo que es el estudio de los actos de simple administración y actos normativos. Primeramente vamos a hacer una aproximación teórica de estas dos actuaciones administrativas. Luego vamos a hacer una clasificación de las mismas y posteriormente vamos a pasar a los ejemplos más comunes. Como ustedes pueden ver, vamos a ir familiarizándonos entre los contenidos doctrinarios, teóricos y la práctica. A fin de que ustedes puedan conocer, profundizar en sus estudios de la mejor manera. Hay también que acotar en este sentido, que vamos a trabajar con diferentes leyes que están contenidas en este tomo 1 y tomo 2 de leyes especiales. Y lógicamente es necesario que ustedes revisen. La guía didáctica les orientará y les dirá qué artículos ustedes van a tener que revisar. Lógicamente vamos a hacer este seguimiento porque la normativa en la administración pública no es que solamente se encuentra contenido en un cuerpo legal, no. Por el contrario, está muy dispersa. Y esta dispersión muchas de las veces puede generar confusiones, equivocaciones. Pero nosotros, orientándonos de la mejor manera, podemos ir conociendo y fundamentando y a ir también articulando, concordando las diferentes disposiciones legales que existen en nuestro medio para poder trabajar de mejor manera y poder desarrollar y redactar y elaborar estas actuaciones administrativas. Cuente con mi ayuda. Estoy siempre a las órdenes para atenderle a través de las diferentes vías de comunicación que la UTP le ha establecido para el efecto. Ya sea telefónicamente o a través del correo electrónico, utilizando la plataforma de LEVA. Asimismo, al final de cada unidad existen autoevaluaciones que permitirán también conocer el grado de conocimientos que usted ha ido alcanzando en la materia. También hay actividades recomendadas que lo que buscan es profundizar y ampliar sus conocimientos en cada uno de los temas que se van a abordar en la materia. Asimismo, contamos con ciertas actividades puntuadas de tipo sincrónicas, asincrónicas, que nos permitirán también obtener un puntaje extra y también reforzar nuestros conocimientos. Es así que en este primer bimestre se ha establecido como actividades sincrónicas cuatro cuestionarios de refuerzo calificados sobre un punto, un foro calificado y también un chat académico puntuado a sí mismo. Los cuales nos permitirán trabajar y desarrollar la materia de la mejor manera posible. Asimismo, iremos cargando más ejemplos. Vamos también a ir o se va a ir agregando videos, microvideos, para reforzar nuestros conocimientos. En este punto también es necesario tener en consideración que nos va a servir mucho el hecho de utilizar ciertos videos o información de la materia de derecho administrativo que se dicta en la carrera de derecho. De hecho, nos va a servir de mucha ayuda y de mucho apoyo también esta información extra para ampliar nuestros conocimientos. Desde ya les deseo toda clase de éxitos y recuerden que cuentan conmigo. Que tengan un buen día.